Yo quiero tratar un tema con ustedes, con nuestros oyentes también, cosas que usted acostumbra hacer cuando no tiene un peso, tú sabes que la vida de uno cambia cuando uno tiene dinero o cuando uno no tiene, la cosa, uno no actúa de la misma forma. Claro, eso sí. Yo siempre he actuado de una sola. Yo siempre he actuado de una sola. No, Samuel, no diga eso porque, no, 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 no diga eso, no diga eso, porque no todo el tiempo tú has estado sin dinero, incluso ahora, ahora mismo, ahora mismo. Estoy sin dinero. No, escúchame, ahora mismo hay una crisis, hay una crisis general que nos, nos afecta a todos, nos afecta a todos, pero tú estás comiendo otra vez y al día en tu casa, ¿no? El que lo vio ayer sabe que usted está mintiendo. Ah, ok, ok. Ya necesiten las colaboraciones, vamos a estar claros, yo siempre he sido un fiel colaborador. Claro, claro, como aquí tú lo que te colaborando, ¿verdad? Aquí no se te paga. Pero todos estamos colaborando aquí. Claro, colaborando aquí a nadie se le paga. Bueno, oiganme, la verdad, nadie se le paga. Pero colaborar, hay que colaborar, señor. Claro, claro. La verdad es que hemos tenido momentos buenos, momentos más o menos, y momentos en que no tenemos ni uno. Exactamente. Exactamente. Y en estos momentos cambia lo que tú vas a hacer. Claro. Más o menos, tú dices, bueno, yo puedo salir, aunque sea, me junto con la gente, aunque no beba mucho. O le digo, no, es que estoy a dieta, estoy bebiendo antibiótico y me la paso con sol y limón porque estoy en la juntadera, tú sabes. Pero el que no tiene chévere, no quiere que te pegue nada y se quede en tu casa. Yo, por ejemplo. El maestro tiene otro programa ahí, maestro, para que no diga, para nosotros reírnos. Yo veo que usted tiene un programa como paralelo. Sí, ya yo me imagino, yo me imagino lo que pasa, yo me imagino. Es complicado. Yo voy a hacer una pregunta y simplemente quisiera que me contestaran para que no debiáramos el tema. Ya nos salieron del tema y que es lo que vamos a hacer. Estoy a punto de ponerme como Alberto Valga. No, no, no. ¿Cómo que se pone? Manejate, manejate, no. Cosas que usted hace cuando no tiene un peso. En el caso mío, Juan Carlos Pichardo, cuando yo no tengo un peso, yo tengo unos productos de limpieza del carro. Que no, que no lo uso regularmente. Entonces yo cojo esos productos. Todavía no me han llegado al cuarto. Cojo los productos de limpieza del carro y me voy a la guagua, la pongo en una sombrita. Le hago las cuatro puertas, le saco la alfombra. Saco todos los asientos, empiezo a limpiar, échale a morol, échale a masilla. Le hago un interior, le pongo cera. Le he dado fondo. Le he dado fondo, lo brillo por fuera. Eso toma tiempo. Le levanto, le levanto la tapa del bonete. Le limpio el motor. Limpio el motor, le echo agua. Degrasante. Degrasante. Ay, mi madre santa. A los polos de la batería también. Limón, limón. Agua con limón. Con todo eso yo lo hago. Eso me toma a mí la mañana y parte de la tarde. Pero claro. Eso, por ejemplo, un sábado que yo estoy bien roto, roto. Yo arranco nueve de la mañana con mi equipo de limpieza de vehículos y termino al mediodía, hago una parada como... Los vecinos se dan cuenta cuando tú estás roto, cuando tú tenés. Entonces, para ese proceso, yo me pongo una flanelita, todo de barata que tengo, unos palos de los caballos y una abajo y unos calizos que dan pena. Y una gorra para protegerme. En ese momento tú das más pena que los calizos. Yo tengo un amigo que dice que es una falta de respeto salir en calizo para la calle. Tú lo conoces, don Carlos. Claro, claro que sí. Dolby Peláez. Bueno, déjame decirte que lo mío es más sencillo de ahí. Y duro mi tres horas normal. Yo busco un cepillo redondo grande que yo tengo. Me paro frente a un espejo y pongo un playlist. Y comienzo a cantar frente al espejo. Y termino con los pies que me duelen más que si hubiera... Como si hubiera ido a Disney y me hubiera pasado el día entero caminando. Caminando. Eso es de gente que tengo ya. Tú lo ponés a bailar y a cantar tú ahí. Eso es de gente que tengo ya. A bailar y a cantar con el playlist, a todo lo que da también. Normalmente, normalmente, uno le encuentra sentido a muchas cosas que cuando uno tiene dinero, uno la desecha. Uno ni siquiera lo ve desde ese punto de vista. Yo estoy poniendo los teléfonos ahí para que las personas también nos llamen y nos digan qué es lo que normalmente hacen cuando no tienen un... 829-947-966 también desde el interior. Desde Estados Unidos, perdón. 1-732-646-8850. Esa cosa que usted hace cuando normalmente no tiene un... A mí se me mete un deseo de ver Netflix. ¿Cómo te ve en Netflix? No, no, no. Serie, serie. No, no, no. Mira, tú quieres que te diga cómo está mi estado económico ahora mismo. ¿Cómo está? No exagere. No exagere tampoco. Canceléate el Spotify de la tarjeta. Ah, bien. Ay, mi madre. ¿Cuánto pago? ¿Esos son 400 pesos? Sí, sí, sí. No, yo lo cancelé. Déjalo, Juan Carlos. Te estás exagerando. No, no. Está muy bien pensado. Muy bien pensado, de verdad. Sí, ya está bien. Vamos ahora mismo a Pereyó. Él te va a decir que yo estoy actuando bien. Ah, no, Pereyó. Pereyó te está orientando bastante. Te orientaría bastante bien. Ya yo sé. Cuando Juan Carlos ponga en su estado de Instagram, ¿qué serie me recomienda? Claro. Ya. Es el que pregunta por serie y películas. Un fin de semana es que está roto. No, pero espérate. Espérate. Ahora es lo necesario, porque desde las 7 estamos en la casa. Queremos o no queremos. Claro. Oye, mi técnica. Oye, mi técnica. Yo cuando estoy en Goya full, yo tengo una carpeta de fotos de viajes. Pues que yo haya tenido antes. Entonces la comienzo a buscar. Y comienzo a buscar frases motivadoras. Cuando ustedes vean una frase motivadora mía, con una foto vieja, es que no hay cual. Eso es dándose ánimo. El que empieza a robar un foto de caption en Instagram, dice que en la vida, oye. Eso es dándose ánimo. Es bueno, dice que en la vida, tal y tal cosa. Bueno, me dicen, tenemos problemas con los teléfonos, ¿eh? Vamos a ver, porque me dicen que están llamando. Claro. Bueno, tenemos ahí, bueno, pues los teléfonos puestos en pantalla. A usted que nos escuchó también por la radio, 829-947-960. También desde Estados Unidos, 1-732-646-8850. Oigan bien, John Gitlo. Adelante, hermano. ¿Qué fue esto? Yo me pongo, óyeme, yo me he puesto a buscar recetas para hacer recetas nuevas. Sí. Ah, tú eres de ahí, tú eres de ahí. Yo me pongo a buscar canciones, y que para yo hacerla de oído, y después buscar los tonos para saber si es verdad que yo estoy bien. Ah, sí. Suerte que tú tienes mucho en qué tremenes. Tú tienes guitarra, tienes piano, tienes batería. Tengo de todo. Tú tienes como un canero. Sí, yo estaba aburrida y sin un chele. Y la pobre perrita mía, que no era esta, era una que se llamaba Lesiona. Tiene muchísimo pelo. Y terminó, mira, con un pelo en la cabeza y en las otras patitas. Y yo la tranquiló. La tranquilé. Señores, pobre del que viva con Dolce. Suerte, el que vive con Dolce. Es un gato, o sea, el que vive con Dolce. Yo tuve un tiempo que no tenía ceja en esta parte de atrás, porque yo como hice emparejármela, y emparejándola. Ay, no, señores, no. Y en un momento, quedaban tres cabellos allá atrás. Claro, el que usted ve que empieza a desempolvar es porque no tiene un peso. Dice que en la casa, dice que empieza a ver la cosa con polvo y déjame desempolvada. Sí, sí, a sacar cosas. Yo tengo una caja de cables aquí y cuando no tengo, tú sabes, me pongo a sacar todos los cables y a limpiarlo uno por uno. Eso son vainas de gente. Y a organizarlo. Eso toma tiempo. Muchachos, eso se toma un dientero. El que se pone aquí está acá. Yo tengo un baúl de cable. Cable de 20 pies. Déjame ponerme a limpiar este cable, oye. Tengo un baúl de cable ahí de cuando yo me estaba comiendo uno. Sí, cuando estaba comiendo un cajo. Ah, pero que era uno diario, entonces tengo ahí. Oiga, bien, yo me puse a limpiar el piano tecla por tecla. Eso toma un tiempo. Eso es debajo, debajo, debajo. No, no, pero hay que hacerlo para mantenimiento. Sí, no, pero se entiende que el que lo hace es porque está en una olla. Pero un tiempo que toma eso, botón con botón ahí. Botón con botón ahí. Delicadito, porque no lo puede pasar con algo muy húmedo, porque entonces también se daña el piano. Ya lo sabes. Es un lío. Eso toma tiempo. Es que uno se pone, uno se pone. Tú ves cuando a ti te dan, dice que siete pedazos de plátano y dos ruedas de salami. Que tú muerdes el plátano de a mucho y el salami le haces de qué. Sí, sí. Para tener siempre compañía. Oh, a mí me daba un pique porque antes yo lo que hacía era que me iba comiendo mucho plátano y un chin chin de salami. Después me quedaba el salami, pero ya yo estaba alto. Porque eso hay algo, mire, señores, lo que es para el salami y para el postre, uno siempre tiene espacio en la barriga. Hay otra cosa que tú siempre le buscas la vuelta. Por ejemplo, si tú acostumbras, por ejemplo, lo único que yo sé es planchar. Si tú acostumbras a mandar tu ropa a la lavandería, específicamente a plancharla, ese fin de semana tú dices, coño, pero yo no estoy haciendo nada. A mí me queda mejor que la lavandería. Déjame yo plancharla así. A mí me queda mejor que la lavandería. Mentira. Aún no me meto un naquehace. Porque mira, lo que más da pique es una gente chancleteando en una casa. Eso es terrible, eso es terrible. No puedo encontrar pintura y pinceles. Porque de una vez agarra una camisa y una cosa y dice, el cuadro, cuando yo era joven yo pintaba. Exacto. El cuadro que me voy a hacer ahora, mira. Y comienza a pintar el foto. Yo pintaba. Ay, mía, señores. Yo cuando yo era joven yo pintaba, yo quiero que tú veas. Fuera de relajo, fuera de relajo. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer. Ustedes pueden ponerse a coger un curso online, ahora que ustedes van a estar en su casa. Nuevamente. Sí. Come un curso online. Fájese a leer también. O sea, eduque su mente. Usted lo puede hacer en estos momentos. Usted nutre su mente con buena lectura. Claro. Usted ponga, busque un libro. Si usted no tiene, si usted no tiene nada que leer. O sea, que usted dice, bueno, que a mí no me gusta leer. Busque un libro. Siempre hay libros de temas de interés. Algún tema a usted le tiene que gustar. Que usted empiece a leer por ahí. Y además, señores, lo que dice Juan Carlos, es verdad. Tú abres un libro y te vas a otro mundo. Claro. Yo jamás me imaginé que yo iba a leer Harry Potter en inglés. Ya tú sabes. Jamás me imaginé. Y mira, voy por el libro 5. Guau. Y es buenísimo. Yo he visto la película, la serie, todo. Digo, la película en serie. Lo grande es que tú lo vas imaginando ahí mismo. Esa historia se acaba de que tú cierres el libro, pero tú tenés otro mundo ahí en ese momento. Hola, amigos. Quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Gusto de las 12. Suscríbase, denle like, denle seguimiento a nuestro canal de YouTube para que tenga el mejor contenido de la radio nacional a través de nuestro canal de YouTube, El Gusto de las 12. Sabroso. Ja, 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 ja. Gracias por ver el video.